En angustia a ti oraré Yo me postraré, mi esperanza está en ti Por tus fuerzas me levantaré En ti confiaré, no me dejarás Solo en ti está mi refugio Solo en ti he puesto mi fe Clamaré a ti Jesús mi Señor, roca mía Mi alma por siempre confía En ti esperaré porque tú eres mi salvación Clamaré a ti En todo momento me cuidas La fortaleza que me guía De quien te merece a mi lado tú estás Clamaré a ti Mi socorro de ti llegará Estará, mi alma estará Abrazada a ti Solo en ti está mi refugio Solo en ti he puesto mi fe Clamaré a ti Jesús mi Señor, roca mía Mi alma por siempre confía De quien temeré porque tú eres mi salvación Clamaré a ti En todo momento me cuidas La fortaleza que me guía La fortaleza que me guía De quien te merece a mi lado tú estás Clamaré a ti Clamaré a ti Clamaré a ti Mi alma por siempre confía Mi alma por siempre confía De quien temeré porque tú eres mi salvación Clamaré a ti En todo momento me cuidas La fortaleza que me guía De quien te merece a mi lado tú estás Clamaré a ti Clamaré a ti Clamaré a ti